Hola, mi nombre es Lorena López, tengo 23 años, unido en los 76 y soy española. Llevo 9 años en el mundo de la moda, de los cuales 5 estoy trabajando como modelo profesional e internacional. He participado en varios tentámenes. Ya está, ¿no? Llevo 9 años en el mundo de la moda. Llevo 9 años en el mundo de la moda. Llevo 9 años en el mundo de la moda. Llevo 9 años en el mundo de la moda. Llevo 9 años en el mundo de la moda. Llevo 9 años en el mundo de la moda. Llevo 9 años en el mundo de la moda.